La población P de T de bacterias en una placa de Petri satisface la ecuación diferencial logística de la tasa de cambio de la población con respecto al tiempo igual a dos veces la población por la diferencia de 6 menos la población dividida entre 8.000, en donde T está medida en horas y la población inicial es de 700 bacterias. ¿Cuál es la capacidad de carga de la población y cuál es el tamaño de la población cuando ésta crece más rápido? Ok, para poder contestar estas preguntas, recuerden que si en cualquier punto se sienten inspirados, pausen el video y traten de resolverlo ustedes primero. Vamos a ver, recordemos qué queremos decir cuando hablamos de la ecuación diferencial logística y la capacidad de carga. Miren, una ecuación diferencial logística es cuando tenemos la tasa de cambio, que generalmente se refiere a una población. Entonces, la tasa de cambio de nuestra población con respecto al tiempo es proporcional al producto de la población y la diferencia entre lo que conocemos como la capacidad de carga A y la población. Este es un modelo que vemos mucho, especialmente porque es muy útil para estudiar cosas como las poblaciones. Por ejemplo, cuando una población es pequeña, el ambiente generalmente no lo limita. Por lo tanto, suponiendo que tenemos una población que empieza desde un valor diferente de 0, esto crece y esto no se hace muy pequeño. Así que la población tendrá una tasa de cambio que incrementa. Voy a dibujar una pequeña gráfica por aquí para enseñarles la solución típica de una ecuación diferencial logística. Aquí tenemos la población y este es el tiempo. Entonces, cuando nuestra población es pequeña, supongamos que empieza en un valor diferente de 0. Porque si fuera 0, ¿qué pasaría? En ese caso, nuestra tasa de cambio sería 0 y la población nunca crecería. Así que tiene sentido. Si no tenemos conejos en nuestra isla, nunca habrá conejos en nuestra isla. Pero si tenemos algunos conejos, inicialmente la tasa de cambio de la población seguirá creciendo conforme esto acelera. Pero en algún punto, el medio ambiente limitará el número de conejos, o en este caso, de bacterias, que pueden crecer en nuestro ambiente. Porque una vez que la población se acerca a esto, se aproxima a 0, provocando que nuestra tasa de cambio sea más y más pequeña. Así que podemos imaginar que en el caso límite, conforme P se aproxima a infinito, la tasa de cambio se aproxima a 0. Así que una forma de verlo es que nuestra población será una asíntota que tiende hacia la capacidad de carga. Esta A es nuestra capacidad de carga. Hay un par de formas en las que podemos contestar esta pregunta. Una es poner la ecuación diferencial logística de esta manera, y así podremos reconocer la capacidad de carga. Y la otra es pensar en qué pasa cuando T se aproxima a infinito. Conforme T se aproxima a infinito, esto se aproxima a 0. Por lo que podemos usar la ecuación diferencial logística para saber en qué valores de P esto es igual a 0, o se aproxima a 0. Entonces, vamos a resolverlo de las dos formas. Voy a escribirlo primero así. Aquí tenemos 6 menos P entre 8000. Yo quiero que lo escribamos de la forma en la que tenemos un número menos P. Miren, si multiplicamos esto por 8000 y después dividimos todo entre 8000, no estaríamos cambiando el valor de la expresión. Así que vamos a hacerlo. Si dividimos esto por 8000, tenemos que DP entre DT es igual a 2P entre 8000, que es P entre 4000. Y ahora vamos a multiplicar esta expresión por 8000. Entonces, 6 por 8000 es 48000, menos P entre 8000 por 8000 nos queda P. Listo, ya escribimos esto de una forma más clásica. Y podemos ver que en este caso la capacidad de carga es de 48000. Podemos decir que es de 48000 bacterias. Entonces, esto es igual a 48000. Otra forma en la que podemos verlo es que, bueno, la capacidad de carga es lo que ocurre cuando T se aproxima a infinito. Entonces, si T se aproxima a infinito, esto de aquí se aproxima a 0 y podemos ver que la tasa de cambio se aproxima a 0. Entonces, cuando eso pasa, ¿a qué se aproxima P? Bueno, simplemente podemos resolver esto. 6 menos P entre 8000. Y aquí tenemos dos situaciones. Tenemos dos P para las cuales la derivada es igual a 0. El primer caso es cuando la población es 0 y el otro caso es cuando esto es igual a 0. Vamos a hacerlo. Si decimos que 6 menos P entre 8000 es igual a 0, o bien, si decimos que P entre 8000 es igual a 6, si multiplicamos ambos lados por 8000, P es igual a 48000. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora respondamos la segunda parte. ¿Cuál es el tamaño de la población cuando ésta crece más rápido? Bueno, intuitivamente podemos ver que cuando la tasa de cambio acelera, la tasa de cambio crece y crece. Pero conforme nos aproximamos a la capacidad de carga, la tasa de cambio empieza a desacelerar. Así que la tasa de cambio máxima es cuando la tasa acelera más rápido. Eso es lo que ocurre justo aquí. Pero, ¿cómo lo sabemos exactamente? Bueno, si regresamos a la ecuación diferencial logística, podemos ver que la tasa de cambio es una función. La podemos ver como una función de la población. Y esta es una expresión cuadrática. Es una expresión cuadrática cóncava hacia abajo que se ve así. La voy a graficar. Si graficamos la tasa de cambio de dp de t en función de la población, cuando la población es pequeña, supongamos 700, que es con lo que estamos empezando. Pero en términos generales, si la población es pequeña, la tasa es pequeña y va incrementando hasta que en algún punto la tasa de cambio empieza a decrecer y se aproxima a cero. Se aproxima a cero conforme la población se aproxima a la capacidad de carga. Por ejemplo, aquí tenemos la capacidad de carga, así que una forma de pensarlo es que este es el punto máximo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el punto máximo que tenemos aquí? Para eso hay un par de formas en las que podemos saberlo. Podemos hacer uso del cálculo o incluso del álgebra. Tenemos muchas herramientas para identificar este punto máximo que en realidad es como un vértice de esta parábola cóncava hacia abajo. Entonces, encontremos el vértice. Observen que simplemente se encuentra a la mitad entre los dos ejes de esta expresión cuadrática. Así que necesitamos hallar los valores de p en donde p sea igual a cero, pues el vértice se encuentra justo a la mitad de ellos. Así que podemos decir que cuando la población es cero, nuestra tasa de cambio es cero. Y cuando la población es A, que ya sabemos que es 48.000, la tasa de cambio nuevamente es cero. Por lo tanto, como la tasa de cambio máxima se encuentra justo a la mitad de esos dos puntos, es 24.000. Es una población de 24.000. Entonces, podemos decir que esta función es cuadrática. Y como esta función cuadrática es una función de p, en algún momento cuando llegamos a ese punto máximo, que ocurre entre p igual a cero y p igual a 48.000, podemos decir que la población es de 24.000 bacterias. Y bueno, al principio este problema parecía ser muy intimidante. La ecuación diferencial logística, ¿cómo puedo resolverla y analizarla? Pero la clave es que hay que reconocer una ecuación diferencial logística, saber de qué se trata, y después tal vez pensar en términos de nuestra tasa de cambio como una función de la población. Y recuerden, la capacidad de carga es lo que ocurre cuando t se aproxima a infinito. Y conforme t se aproxima a infinito, la tasa de cambio se aproxima a cero. Entonces, si esto se aproxima a cero, ¿a qué se aproximará nuestra población? Hemos terminado. Nos vemos en otro video.